Buenas noches muchachos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cryo Theory, soy su amigo Groovy. Y bueno, en el capítulo anterior, menos mal que llegamos a esta parte, porque, bueno, nos corretearon, nos quisieron romper la carne a base de tijerazos. Y francamente, ahora llego a este lugar y me dicen, ten cuidado de los árboles. O sea, ya no sé en quién confiar, no confío ni siquiera en los árboles porque me pueden hacer daño. Bueno, avancemos, a ver, ¿cuál es la gracia de esto? A ver, ten cuidado de los árboles, ok, a ver. Ahí no es por allá. ¿Qué mierda? Y lo peor es que me quitó vida, brother. A ver, a ver, ¿puedes bajar? Bueno, básicamente, estoy, ¿cómo se llama esto? El juego del colgadito, sí, el juego del colgado. Parece que la gente acá jugó mucho el juego, acá hay un árbol maldito. Sí, cae. ¿No cayó? Qué raro. Ya, ya pasé acá. ¿Hay otra luz por allá? Mucho cuidado con estos árboles. Concha tu madre. O sea, ya sé que se va a caer, ya sé que se va a tirar, es obvio, ¿ya? Dejo el corro, salto, ya. Ya pasé. Ah, ya, o sea, me tengo que asustar, sí o sí. No hay otra manera. Permiso, 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 permiso. No me jodas. Permiso, permiso. Ok, no puedo ir por acá. A ver, ¿qué hago entonces? Eh, la concha tu madre, no me asustas, ya. Bueno, un poquito. Eh, ¿dónde voy? A ver. Eh... Por acá hay otra ruta, sí. Estoy yendo pegado. Acá hay una puerta, muy bien. Ay, ay. Ya pasamos la parte de los árboles, sí. Árbol, usted es mi amigo, por favor. No permitas que pase esto. Protégeme. Protégeme. Sí, cuídame, por favor. A ver. No deben salir más. Más de esas mujeres colgadas. Ok, llegué acá. No me jodas. Ok. Tengo una opción, meterme acá tranquilamente. Voy a investigar un toque acá afuera. Ahí, investiguemos a ver qué más hay por acá. Sí, voy a investigar un toque. Eh... Ya. Bueno, ya. No hay otra manera. Tenemos que ir por acá, sinceramente. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que algo parecido había al costado del carro rojo que estaba al inicio del... Al inicio del otro video. Sí, me acuerdo. Oh, fuck. Este lugar me hace recordar. ¿Qué quieres que entre? Ya, ya. Entra ya. Ya. Puta madre. ¿Qué es esta mierda? ¿Están jugando con movimiento otra vez? Ah, no te esperabas. Ábrete. No. Ok. No está tan mal esto. O sea, estoy en el bosque. Me metí a una especie de túnel debajo del bosque. No sé qué voy a encontrar. Y solo... Ok. Uno bajando, bajando, bajando. Permiso, estoy bajando. A ver si se siente bien. Puta madre. ¿Qué es esto? A ver, déjame pensar. ¿Qué es esto? A ver. A ver un momento, por favor. Espero que entiendan. Mejor minusculo. No voy a ser que cura un error. Rubí 4. Muy bien. A ver. Básicamente, tengo que pasar con mucho cuidado. Ya, pasemos. Uh, ya. Ahora acá. Muy bien. Pasamos. O sea, es una locura esto. Oh, oh. Voy a grabar. Sí, voy a grabar por si acá. Pasamos. ¡No! Uy, ah no. Ah no, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. ¿Y esto qué es? Ok. Creo que es fácil acá. Ábrete. Ya sabía ya. Me pego a la puerta. Espero que se abra por sí sola. Y me... Ya está. Ya, ábrete. No, no, no. Espera, ábrete. Ábrete. Ábrete normal. Ya, ábrete normal. Ya. Igual, ábrete. Me pego a la puerta y le paso. Ábrete. Ábrete, por favor. Ya. Ahora espero que se... Ah, espero, espero, espero. Y ya. Ábrete y me... Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre de verdad! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Está lloviendo! ¡No me jodan! ¡Uy! Bueno. Además, está... ...lluviendo y con truenos. ¿Qué hay acá en la puerta? ¡No! ¡Qué bacán! Me encanta este... Bueno, me encanta en cierto... ...ese trabajo que han hecho. Toda la ambientación está muy bien lograda. Muy... ¡Mire! ¡Qué bonito! Yo sé que obviamente... O sea, para hacer un mod de High Life... ...está muy bien hecho. No sé. Me siento como una víctima. Sí. ¿Quién es? ¡El doctor! El puto doctor que nos... Sí, tú eres el culpable de todo. Tú eres el culpable de todo. Muy bien. Estamos muy prontos... ...a volvernos a encontrar con el doctor. Ojalá... No. He vuelto al lugar. Sí, sí. He vuelto. Y ahora sí. Esta es la ruta correcta. A ver. ¿Qué más acá? Tal vez hay algún ítem especial. No sé. ¿Algo? ¿Aló? ¿Qué que hay? Dice... Un carro destruido. No funciona. Ah. Ah. Nada útil. Entonces... Esto está abierto, entonces. Sí. Muy bien. Está abierto. Ahí, ahí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice acá... ...Molver Mental Hospital. ¿Qué tal? Ok. Ok. No me pinta nada bien este lugar. Me hace recordar otros juegos de terror. Donde también... Donde también... Ah, la fog... No sé. Me siento débil mentalmente ahorita. No me siento preparado... ...para entrar en este momento. Pero lo haré. Estoy un poco... Voy a grabarlo un momento. Sí. No sé. No me da mucha seguridad tener un palito en la mano. O sea... Extraño mi pistola. Extraño mi pistola. Mierda. Gente corriendo. 2009. Todo grafiteado. No sé. Extraño la seguridad... Extraño la seguridad de tener una pistola en la mano. Mierda. Todo está... Vacío. Un montón de cuartos. Todo está abandonado. Todo está abandonado. Yo sé que... Ahorita voy a encontrarme algo malo. Algo feo. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero... Tengo que seguir el juego. No sé. Me ha agarrado en un mal momento ahorita. No estoy preparado. Tengo un palito en la mano. Por favor. No me pueden dar un arma aunque sea. Abre la puerta que bloquea la escalera. Necesita electricidad. A ver. ¿Vemos que hay acá? Holy shit. Ya. Vamos a hacer lo que... Me pide. Tengo que bajar esto. Sí. Ah, mierda. Muta madre. Muta madre, brother. No sé. Estoy muy... Me siento. Siento que en cualquier momento algo va a pasar. Oh, no. Mejora. Ya. Estoy bien. Sí, estoy mejor creo. Estoy mejor. Estoy mejor. Sí, estoy bajando. Estoy bajando. No, eso no es bueno. Eso no es bueno, muchachos. No es bueno bajar. Prohibido. Fumar supongo que será. No sé. No veo bien. Oh, no me jodas. Todo va empeorando, muchachos. Todo va empeorando. Ah, ok. Muy bien. Es una mejora. Sí, voy a dropear esto. Sí, prefiero mi... Sí, prefiero esto. Muy bien. A ver, ¿qué es esto? Dice... Danger. Electricar. Eh... AB. BC. CD. CD. Y DE. Encuentra al doctor. Muy bien. Muy bien. No sé, ha sido muy fácil ese pushle. No sé si era un pushle. Mierda, ya. Palo, listo. ¿Estás listo, palito? Sí, estoy listo. Ya, vamos, vamos, palito. Vamos a romper la cabeza de alguien. Tenemos que estar animados. Ya que no tengo amigos acá. Si todos me quieren matar. Menos mal que aunque sea soy amigo de un palito. Vamos, palito. Vamos, palito. Tú y yo podemos contactar. Fuimos contra el mundo. Vamos, vamos. Todos me quieren matar. No sé por qué. Ok, ok. Estamos bien. Tenemos una linterna más moderna. Puta, ya sé quién eres. Toma. 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 Uy, se murió fácil. Uy. Uy, estás muy bien, palito, ¿eh? Sí me has hecho bien, ¿eh? A ver. Por acá. Cerrado. Uy, está abierto. Un bowling. Finalmente, muchachos, podemos relajarnos. Un momento para jugar bowling. La puta madre. No, no puedo. Tú. No puedo. No, no puedo. Y aquí hay... Algo por acá abajo, tal vez. No, solamente zapatos del mismo color. No puedo ver mis zapatos, así es que no sé. Pero un segundo, antes de ir acá, quiero revisar bien esta parte que está acá. Está abierto. Ya vi qué cosa hay. ¿Qué es esto? ¿Y las balas? Ahí están las balas. Oh, sí. Finalmente tengo mi pistola. Hay que ponderlo ahora sí, acá. Y tú eres... Ya. ¿Qué hay acá? Holy shit. Menos mal que ellos vienen corriendo. ¿Sí? Me pego nomás y se mueren solos. Miren, miren, se mueren solos, mira. Esta vez no voy a golpearlo, ¿ah? Me pego. Ya me pegué. Ya me pegué. Este monstruo de verdad es una locura. Te pegas y se suicidan ellos solitos. Son tan emos que se suicidan solitos. Balas. Ahí está, más balas. Muy bien. Estamos en una canchita de fútbol. Oh, yeah. Inventorio full. Lo siento, palito. Hemos tenido buenos momentos juntos. Quiero que sepas de que aprecio... A ver, me has acompañado todo este tiempo, pero... Necesito evolucionar. Sí, no eres tú. Soy yo. Y tenemos por fin... Bueno, tenemos un... Un... Shotgun. Una escopeta. Pero no puedo usar la escopeta y a la vez... Holy shit. Una curación. Me faltan manos. Ta madre. Eh, ¿qué hago? Bueno, no le queda otra opción. Si no, usar la morfina ahorita. Sí, no me culpen por esto, pero... Es mejor que dejarla aquí botada. ¿Tienes mi tactical? No, esta gru no tiene tactical. ¿Puedo combinar esto con esto? No, no puedo. Ah, bueno. Usemos la pistolita y la vista. Muy bien. Muy bien, señores. Muy bien, amigos. Todo está mejorando. Todo está mejor de lo que pensé. Ya tenemos luz. Ya tenemos nuestra pistola. Y tenemos jeringas de sobra. Eh, por desgracia... Lo dejaré ahí por lo mientras. ¿Más balas? ¿Qué es esto? Jabones. Uy, cuidado. Eso me han dicho a mí desde siempre. Cuando estés a un baño... Ten cuidado con los jabones. No los levantes solito. Eh, las reglas del baño. Ya te vi, pendejo. ¿Qué hace este enemigo de este nivel acá? Ya es mucha pendejada. Bueno, menos mal que todo... Solamente por balitas. Bueno, también vine por mi... Bolita azul de bowling. Hola, bolita azul. ¿Podemos irnos a tirar unos cuantos pinitos? ¿Aló? No se puede, no se puede. Deberían haber hecho tomado... Esa consideración en el juego. Ah. Eh... ¿Cuál es el chiste de acá? ¿Cuál es? ¿Alguna llave? ¿Algo? No. Una jeringa. Muy bien. Acá no hay nada. Tal vez este pino. ¿Acá hay algo? Inventorio full. ¿Tú qué eres entonces? A ver. Entropiemos esto. ¿Qué eres? Bueno muchachos, lo dejaremos hasta esta parte. Espero que entiendan que hemos avanzado más de 15 minutos. Por desgracia, el capítulo es un poquito largo y no voy a... Bueno, he tenido que partirlo para evitar tener un video muy largo. Espero que comprendan. Entonces amigos, nos veremos en el próximo capítulo o episodio de Cry of Fierce. Se despide con ustedes, su amigo Bruby. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.